Ay, te conozco Si, tu papá no te firmó Oh, la desgracia fue fuerte Oh, muy fuerte, si no se choca ¿Qué tal amiguita? Buenas noches ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Pap Amiguita, yo creo que estamos acá en la discoteca Hemos venido a divertirnos, ¿no? ¿Vamos a bailar un ratito, te parece? No, no bailo Vamos a bailar, amiguita Pero, ¿por qué no te estoy diciendo? Me he echado alcoholcito No me toques ¿Vas a la verdad, bro, sí? Claro ¿Me lo saludas del mar, puedes? Que a la risa hay de la edad, 19 años Bueno,hancho de la Stormacement Piesa Y señoras y señores Vamos a seguir en esa mente arriba que juega el país ¡Eso! ¡No encontró a su víctima! ¡Alla está mirando! ¡Ella lo que dulce! ¡Van a mirar a la mamá! ¡Alla está! ¡Eso! ¡Mucha cadena! ¡Mucha vesma! ¡Alla está señoras y señores! ¡Qué rica! ¡Te llamo la ciudad! ¡Qué dulzura! ¡Quiero que no te quiero ver! ¡Aquí ta gente y la de amante! ¡Eso no sale tú y no sé si hay acá que ver! ¡Eso no sale tú y no sé si hay acá que ver! ¡Eso no sale tú y no te voy a dar cuenta! ¡Y lo viste ese jodido! ¡Cuándo se me va para el barrio! ¡Oh batería! No está huevón como para el canta ladrón está huevón Bueno pero todos somos varones ¡Y la mano! ¡No! ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Ped chévere! Ya quedaste ya ¡Eh! 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 ¡Oy dile pe este! ¡Lalló! 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 ¡Eso! ¡Mucha! ¡Eso tiene una medicina! cabal, me ha visto orinando seguro poni, ya, ya ya, ya, no jodas señora, por favor ahora te toca a ti vamos, estoy viendo tu raya me la permite, sonito vamos señoras y señores la única mujer con caracha en el rostro escarcha, caracha tenía escarcha, he dicho aprende a escuchar oh, te estoy presentando, que caballo yo también, pero no esa germa, que asco no, que eres un enorme frasco o sea que lo bueno viene frasco pequeño ya, enorme y de ahí pequeño me voy bien pues si vas a presentar, presenta bonito, mi compadre bonito, sí te vas a molestar ahora tú me has dicho tú qué me has dicho a mí que mi viejo no me firma que no me da comida que no lo firme es a mí ya me hace menos a él no lo firman y así no te dan pensión ya, ya, está bien pero no, no importa, pe tú estás chambeando también tengo que joderte, pecado yo no me ha deshado está bien, pe, pero jodeme con mi viejo, pe porque yo te juego con tu viejo jodeme con mi viejo ¿por qué te venden con mi cara? me estoy metiendo contigo pero yo no me voy con la familia no, no, me dicen con mi viejo sabes que vas a perder porque mi viejo a mí me querió de niño así no normal, como si o sea, te me lo toco con tu cara ya, ya, nada eso no más pero tarrajeate algo porque tu huevada raspa, güey a ver, Guimar Cruz, por favor, pase a ver, por favor Toledo ya, está pateado porque ya no lo quieren en el congreso pero, ¿qué? pero, ¿por qué te molesta, pe? si te estoy agradeciendo gracias a ti llegamos al mundial, Gareca ¿ahora te molesta? no, yo le puedo decir algo tú no conoces este personaje este señor no debe estar acá más de 50 años en la calle él y caballo no deben de estar acá ellos deben de estar con lo grande con Cantinflas Charles Charles bajo tumba en una... caro, pedo bebón ahorita voy a llamar al albañil para que tarrajea esta ruedada ahí, ahí, ahí cámaras, a ver, por favor un aplauso para el maestro Frejol señores, carajo bien ahí ¿cuántos años haciendo reír acá, carajo y chabunca grande? más de 20 años ¿cómo quisiera que mi Frejolito te ayude en esa estatua de mesa con el rojo que te ayude? a mi Frejol deben de ponerlo grandazo ahí con un cuchurrón en la mano se vería hermoso, hermano pero nadie lo pone, pero a mi vaso, ya señoras y señores vamos a presentar a la... suelta la DJ dale papi suprano ni tal de chupulos si no, ni tal de chupulos ¿está bien, no sabe qué hacer? va a saber si mamitaron meterle un patadón hay caras pasinas y se caen en color y tal de chupulos de franquot eso fue caballo ah, ah, ah ahora el amigo que vas a decir qué, a ver dime vomitar o meterle un patadón jajajajaj esta signo para que pararte los soles, weyá jajaja te voy a adelantar un sol, ya ya, señores ustedes van a elegir ya mucho mejor Ahí ya, están haciendo... Amigos, estoy de bromita ya, aparte del show, mamá. ¿Está molestado? Vaya, píntame. ¡Ay, ay, ay! Un poquito, mamá. ¡Ay, qué chorro! Ya, pase, pase la familia pelucho, ¿le va a asiento? Pase, pase, bienvenidos al punto mágico. Juntos nos sentamos a hacer... Señores, todos los de acá bajen una gradita abajo. Sí, señoritas, un favor, con todo respeto. ¿Podrían bajar una gradita? Gracias. Los de arriba tomen asiento. Michael Sosimo, Terry Douglas, Pimini. Vengan, siéntense. Las hermanas Pimini. Eso, ¿verdad? ¿Cómo es ese bonito? ¿Ya? El doctor Chapatín, pase, tome asiento. ¡Acá abajo! ¡Ah! 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 Ahí está, el trío Pipi, Chuchulala. Vengan para acá. O sea, Pimini, Chuchulala, pues. Claro. A ver, ahí, tomen asiento. El samurái. Tome asiento el samurái, por favor. Perdón, te pones en la cabeza, hijo. ¿Te has puesto el calzón de tu vieja? Ya, ya. Ahora sí, claro. Este atrito tiene que estar ordenado. Vamos a acomodar acá también, ¿ya? Amigo, hello. A ver, amigo, córrete más allá, ¿sí? Sí, un poquito más allá. Sosimo, bajen al medio, un favorcito, ¿ya? Gracias. Señora, por favor. Ya, vamos. Vamos a elegir, ¿ya? Tres, dos, uno, suelta la música. Y la música suena y dice, por acá te invita aplausito, ¿ya? De tanta huevada, tiene que haber papel de mujer. ¿Yo? Ay, yo lo voy a hacer, ¿ya? Agarra, Álvaro. Ya. Ay, caballo, tú eras una germa mamacita, ¿ya? 90, 60, 90. Ay, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, su madre, mire ese foto. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Déjame modelar, peco, padre, mire ese foto. Yo he dicho directamente de Tarapoto. Ya, vamos, no te piques, fecaballo. Estos que te jodos un ratito y te picas. No, que yo no me he picado. Estos que te picas, fecholo. No, quiero haber picado. Acá en tu cara, mira, el joven no es como una que te pica solo, tú, como la buena. Ya, ese es el ultimito ya. Ah, ese es el ultimito ya. Sí, te lo juro que sí. Un aplausito, señor. Ay, no más, no más, gracias, gracias. Ya, oye. ¿Qué? Suéltame, fulanito, fulanito ese. Suéltale su canción, esa que dice, si tuvieras fe con un granito de mostaza. Una peluquita por ahí. Más bien a la señora, señora, ayer ha venido Woody de Toy Story preguntando por su zapato. O sea, eseından se adquiere o se lo va a entregar. ¡Hasta más! Las olas le dijeron chau. Ah, todo viene preparado esta batida. Ella ha visto el polo, el polo de estado pareja. El pantalón, el pantalón es wow. Las chacatillas, las piernas, seis, seis, seis. Se te va a vestir a la cachina. Ah, no, no, no. No, no, no. Es una cerveza del discurso. Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, ven. Llámalo, llámalo. Ven, ven, ven. Acá hay un dermatólogo. Ven, ven, ven. No, pero si vas a joder me jodas peor. ¡No trabajas! ¡No ríes a la gente! ¡No te jodas! ¡A mí, papá! ¡Yo no, pero chico! ¡Ocausa! ¡Ya pe estás trabajando, pe hermano! ¡Si no estudia, pe! ¡Vuelvete ingeniero, doctora, bogado! ¡O si no, vuelvete taxista, pa' que tenga varias carreras! ¡A molestarse, causa! ¡Señor! ¿Qué pasó? ¡Cuánto cuesta el fuente del diablo! ¡Oca que te habla Iván Cruz! ¡Cuánto cuesta el fuente del diablo! ¡No sabemos que está huelpa! ¡Ay, acá! ¡No, su madre! ¡Mira, causa! ¡Mira, causa! ¡Así de rojo parece una fresa! ¡A base de cadera! ¡Me compré una ruta! ¡A base de cadera! ¡Me compré una ruta! ¡A base de cadera! ¡Me compré una ruta! ¡A base de madera! ¡Y que hasta me mueve! ¡Que saco la adquiera! ¡La cintura baila chacham! ¡Tále en bajebola! ¡Woo! ¡Mandamos pa' la cola! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Su madre mía! ¡No! ¡El pantalón! ¡El pantalón, por favor, señorita! ¡Por favor, cita el pantalón! ¡Ay, Cholo! ¡Estamos trabajando! ¡Sácate el pantalón! ¡Yo me saco el pantalón! ¡Que quede de puta! ¡Ay! ¡Respeta! ¡Qué cholo! ¿Qué tiene? ¡No! ¡Pero respeta! ¡Para la gente! ¡Sácate el pantalón! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Ponte como rompe un medio! ¡Que chame! ¡Ah! ¡Mario! ¡Juguitate a las aidas! ¡Ahí! ¡No te vayá a romper la cabeza! ¡Por favor! ¡Cuidado! Hola, hola ¿Puedo comenzar a realizar la canción? No, no, pero... ¿Había nadie se nota? ¡No, no puede! ¡Oh! ¡No, no puede! ¡No, no puede! ¡Lo hubieras preguntado tú, ¿crees?! ¡No ve, bolita, bebé! ¡Eh! ¡Sí! ¡Préndelo! Quedando tanto tiempo de la cepa, jugando la cepa. ¡Cantalo! Esto es lo que dice la nota que tiene, que tiene ahora todo el mundo bebiendo. ¡Papá, papá, la ceja! ¡Puemos una patilla, el alicote! ¡El que está! ¡Uy, tío! ¡Pero que voy! ¡Solita! ¡Papá! ¡Papá! Yo, señores, yo voy a hacer este temita, pero antes voy a asegurar mi pago. Sí, porque la gente es buena a gritarlo, ¡sácate el pantalón! ¡Oye, apura! ¡Quiero reír! Yo te hemos hecho reír más de 20 minutos. ¡Oh, pero tu pantalón perdía una vez! Disculpa, primo, que te corte. Tu pantalón, tu pantalón. ¡Ya! ¡Ya te tomas quitarme el ángel! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡El ángel! ¡Hace rato, hace rato! ¡El ángel! ¡Es que no se puede soñar! ¡Como cobre! ¡Señores, que se sabe! ¡Como cobre! ¡Ya! ¡Ya, hace frío, se va congelando y gola! ¡No, no! ¡Me ha reventado otra grama! ¡Vamos a hacer frío! ¡Vamos a hacer frío! ¡Vamos a hacer frío! ¡Dáñale ese rostro ya! ¡Oh! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Oh! ¡Ya lo cagaste! ¡Amiga, discúlpame! ¡No, no! ¡Me he reventado otra grama! ¡Alla! ¡Tapaja me estáis reventando los chupos, fe! Apura, pega, granuela Juega afuera, acá nomás, o sea, baja el piso, no importa Ya señores, se va a sacar su pantalón Lo que pasa es que como ellos se paltean porque con este frío se vuelve pasa, ¿me entiendes? Ya, ya tú que las negas ahí, ya, claro Un saludo muy especial para todas las chicas bonitas que hoy día no han venido también Es una broma, todas las mujeres son lindas Esta enferma nomás que, disculpa que lo ponga a él para que imita a la mujer Sinceramente con esa cara es donde debería estar vendiendo droga en su barrio, ¿no? No va así A ver, pase, pase, jugadora 302 Jugador 405, avance amigo Papi, ya vamos a empezar el juego al calamar, avanza Papi, acá yo siento, ven Pásate, hijo Claro, ahí está pasando la parejita del año Ahora sí, ya Señoras y señores, cuando entre el caballo Todo le silban, ya los hombres le silban Ya mamacita, a ver, para subirle la autoestima Yo estoy que lo jodo ya Cuando entre, cuando entre, ya Ahí está pasando ni cola, ni brazo, ni culo Nada tiene este muchacho Pudecito Hay que papearse, hijo Ahora Ese me da que hacer porque hace rato Me da que se ríe, amiguita De Venezuela, ¿verdad? Sí Claro, pues se siente el olor a arepa Hasta acá huele, pues amigo Ese perfume, ese esenso está pero fuerte ¿De qué parte de Venezuela, mi chamita? De Maracay Maracay Maracay, qué lindo ¿Ya tienes en Perú cuánto tiempo? Dos años ¿Dos años? ¿Y cuánto tiempo te piensas quedar? Dice que yo quiero saber Porque nos han invadido los venezolanos Pero está bien, caramba Hoy los venezolanas te saben vender ¿Has visto cómo te venden la venezolana? ¿Su producto? A la orden, mi rey Síguese, mi amor Agarre, bebé Hoy ni mi mujer me habla así Y ella me trata mejor ¿Pero cómo te venden la peruana su algodón manzana? ¡Manzana, manzana, manzana, manzana! ¡Papá, este sabado aún! Pero igual mis peruanitas son trabajadoras, caramba ¡Ah, no! ¡Ah, su maricosa! A mí es de putos, parecen dos codos Estás esperando tu taxi, ¿ya? ¿Dónde están mis taxistas? ¡Ay, ese chavo, aquí me que mojó pelotas, creo! ¿Ese chavo? Ayer me mojó pelotas, el miércoles ¿Ahí ya llegó su Uber? ¡Eh, Toretta! No, si no, acá viene una mosca y él espantado Ahí está, Toretta ¡Toretta! ¡Oh, yo estaba con mi Uber acá! Estabas ahí con... No, él era tu hijito que estaba en su andador ¡Ay, maneja, maneja! No tiene timón, ¿cómo va a manejar? ¡Ay, el primer taxi, ya chavala! ¡El primero! ¡Ah! ¡Para ahora, para ahora, para ahora mi taxi! ¡Claro! ¡Uh! ¡Taxi! ¡Amiga! ¡¿Qué?! ¡Se te ha salido tu c***a! ¡Está siendo grabado! ¡Pago invitar agua de carambola! ¡Ya! ¡Oh, pase tu primer taxi, ya! ¡Para que te vales en el discoteco! un ratito que no, que me voy a chocar acá aquí petoreto ¿por qué eres loco? párate y acomodan amiguita, taxi amiga hey, amiga, desencantada taxi, mi amor desencantada, que te vea disparada ¿o estás jugando a jugar en calamar? ay, no quiere la chica pasa el segundo taxi ¿lo he parado? ¡ay, te conozco! ¿sí? ¿tu papá no te firmó? ¡pacho, amiguita! ¿y el pico va para las flores? sí, para las flores voy ¿me trae un ramo, puede? taxi scooter, scooter oye, muy bien, muy bien taxi no, ya no, dicen que va donde es fruta taxi taxi, amiguita ¿cuánto me cobraste a la punta? hasta la punta será a 30 ¿y hasta el fondo? ¡calla mi coca, chico! ¡pacho, ahora, si quieres, gratis, ¿ah? ya, patineta, patineta me lo he escondido, ¿eh? ya tiene que no ser tu chiste ¡ay, taxi! ¡no, loco, uuuuuhh! ¡gracioso! ¡episa un toque, episa un toque! taxi, ambulencia ¡ay! ¡buuuuuhh! ¡no, moto! ¡buuuuuhh! ¡buuuuhh! ¡bueeeh! ¡beeeh! ¡epiêh! ¡ safegu Mitt! ¡bueero! ¡bueero! ¡ab'll a vista! taxi ¡bueero, rosa! ¡Sacudo! ¿A qué le chupamos el taxi? ¿Qué te ha pasado hasta los fix-ex? ¡Amiga, ¿quién te ha chocado? ¡Taxi! ¡Amiga, está taxi seguro! ¿Taxi? ¿Pronto me cobras... ¡Ah! ¿Mapá la venía por aquí? ¡Claro! ¿Me los saludas del mar, puede? ¿Taxi? Bueno... ¡Aáá... такsimita! ¡Hola! ¡Taxi! ¿Cuánto me cobras hasta layang? ¿Hasta el 10? Ya, me cobro 15 luguitas ¿15? 15 nada más Bueno, vamos a ver 15 Un cuerpo, a ver si quieres ¡Esta es la campana de mi herpa! ¡El niño te cobran tu cuenta! ¡Dati! ¡Voy haciendo jugo! ¡Oh! ¡La desgracia fue fuerte! ¡Oh! ¡Muy fuerte! ¡Sigue ese choque! ¡Mira! ¡Ya había llegado, mi amor! ¡Vamos de estar con su mamá! ¡Ya, ya! ¡Amigue! ¡Pero bájate la falda que se te mete un quiste! ¡Un quiste! ¡Vamos! ¡Estás con infección urinaria! ¡Estás que se inflaman las tropas de falopio! ¡Ya! ¡Sácala a bailar tú! ¡Es mi ovario que está que se sale! ¡Ya, ya! ¡Mira! ¡Mira esa germa, causa! ¡Oh! ¡Su madre, hermano! ¡Oh! ¡Toretto! ¡Piensa, causa! ¿Qué pasa, hermano? ¡Oh! ¡Pensá la batería! ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Respeta a casa de mi germita, hermano! ¡Ya! ¡Es mi nuevo! ¡Es mi nuevo! ¡Sue una cumbia, papi! ¡Una cumbia! ¡Vamos a sacarla a bailar esa bebé, ya! ¡Ey, mi amor! ¡Ey, baby! ¡Necesito un kilo de pus! ¿Cuánto me vendes? ¡Mira! ¡Mira esa germa, casa! Te lo juro que yo si le veo en mi cama le echo a un... Pero no está para el perro ¡Hasta el perro lo va a tatar! ¡Rum, rum! ¿No te quieren? ¿Van a trabajar o van a hablar en prueba de mí? No, pero ahora si yo tuviera esa cara me daría falta salida! ¡Ah! ¡Sacala, mira! ¡Vente a la discoteca! ¡Vente a la barra! 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 ¡Aquí está, tu discoteca! Quiero dar un saludo por la familia Mato ¡Un saludo a la familia Mato por el señor Yolo! ¡Yolo Mato! ¡Vente a la yola! ¡Vente a la barra! 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 Vamos a bailar, amiguita, yo creo Pero por qué no te estoy diciendo Me he echado alcoholcito Tengo mis dos dosis Te conozco, nos ha presentado No, pero por qué me tocas Podemos conocernos No me toques, pues, no me toques Pero tranquila, podemos conocernos No me toques, ¿por qué me tocas? No, pero no me toques Pero no te pongas toda histórica, mi amor Que te pongas roja, tranquila Todo el rato que viene si me tocas De repente eres serrano, su hijo de historia No me toques Amor, yo no soy serrano, bebé Vamos a bailar un ratito Algo me toques, yo me pongo así ¿Está bien o no? No me toques ¿Qué tienes, amiga? Yo vengo con todas las buenas intenciones Y estoy ahí con mis patas tomando un par de chelot ¿Qué me interesa? Porque me quiero Yo tengo la culpa de que ¡Hasta toma! ¿Qué quieres acá? ¡Hasta toma! Pero quiero tomar con usted un macito, mi amor Porque esta puta Pero quiero tomar contigo No quiero, me vas a obligar No quiero No quiero ¡Hasta toma con la tía! Pero ¿por qué hablas así? ¿Qué feo te expresa de verdad? Yo empecé que eres una chica No sé ¡Hasta toma ahí! ¡Hasta toma! 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 He venido a escuchar música Estoy aburrido en mi casa ¿Para qué vienes a la discoteca? ¿Para qué causa? He venido a webiar No te votes, pey Porque rica, rica no eres, pey No te pongas 20, pey Perdón Soy rica Sé lo que tengo Me voto porque puedo Soy votada Mira, soy votada Te votas como rica No te voy a robar, bebé Enferma No te voy a robar, niñota Que te voy a robar aquí, yo baboso Anda, le voy a tu perro, cara Vamos a bailar un ratito No me dejes de mata Que me miran mis amigos, pey No me voy a bailar No me obligues porque no voy a bailar Es que he traído jamonada Tu cara parece un pan integral Vamos pa' comerte Pon El siguiente temita Sácalas tú a casa porque es Se vota esa fe Oh, se votan Es que fuera rica Me viste y me voy a agradecer Que la sacamos No, porque da falta en el tono Pero yo pediré yo Que tienes que meterle más flor Más labia El verbo florido El saber hablar ¿Me entiendes o no me entiendes? Claro, de frente Mira, de frente al grano Nada más Tú mismo eres pe primo El sé que me cate de la pe Sácalas, sácalas La instaación que suena Y dice a Señor director Cumbia 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 Pero vamos a bailar ¿Por qué te votas? Mira mi amigo Cómo lo dejó triste Cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!